Muy buenas a todos, joder, sí que Scooter hemos pasado de una habitación bonita a un coche, pero es que no me da tiempo ¡Ya salió! ¿Con qué? ¡Ya salió! ¡Sí! Y lo que pensaba que iba a pasar, está pasando Están volando, solo hay dos kioscos por mi zona porque es que he tenido que ir antes de ir a currar porque no tengo más tiempo Y en el primero se habían agotado y en el segundo quedaban cuatro Los que me he llevado Y ya está, no me he pasado por más kioscos de la zona porque no tengo tiempo que te voy a ir a currar Pero me lo imaginaba, van a volar Otra cosa un poco cutremor que he visto es que los pinceles vienen sin punta y vienen un poco doblados O sea, vienen sin punta, no, vienen sin la capuchita para tal Es un poco cutremor, pero bueno Sobre todo porque están así pegando todo el rato con la parte de abajo del plástico Y se están doblando Pero bueno, son pinceles Averson Citadel Así que malos malos no serán Pero si hay una gama baja de Citadel es esta Así que nada Chicos, corred porque Van a volar Ya lo digo Chao Mira la visión La visión La visión